y pues hay un que vuela tío. Bueno chavales estamos aquí yo y Toledo, que pasa Toledo? Hola que pasa chavales? Pues nada estamos en la metas cerradas del Strad World, vale y aquí estamos, madre mía Tío, es que te matan tío, vamos, esto es súper complicado eh. Sí, es complicado, es complicado Toledo pero no pasa nada. Te hemos matado diez veces seguidas tío, vamos a poner yo por aquí, ¿sabes? Toledo, que nosotros jodemos, que venimos de juegos. A ver, a ver, voy a coger este aparato, mira, yo tengo un aparato ya, a ver A ver si disparo, a ver si disparo. A ver, a ver si disparo. A ver, a ver si disparo, a ver si disparo. Mira, ve la máquina allí en el neto, dispárale, Toledo, dispárale, Toledo. A ver, esto está bien de cargarse tío. No sé si estoy haciendo daño tío. ¡Lol! Me ha reventado. Es que lo que vuela, ¿verdad? A ver si le doy, a ver. A ver, tío, los imperiales son más fuertes que nosotros tío. Como veis, nosotros somos rebeldes y los imperiales son los que estamos enfrente, ¿eh? Cuidado, estoy tombiendo, estoy tombiendo eso. Nosotros somos los buenos. Sí, mire, los buenos, pero nos dan una paliza los malos, ¿eh? ¡Miro, miro la nave! ¡Madre mía! ¡Estás haciendo de guapo, ¿no? ¡Va a pasar la puta araña! ¡Va a pasar la puta araña! ¡No nos vuela, hijo de puta, tío! ¡Ah, pero fíjate, miña! Nosotros también tenemos una nave, ¿ves? ¡Mi linda nave! Pero no podemos cogerla, ¿no? No sé, supongo, no tengo ni idea. ¡Ah, putotola! Yo estoy en un aparato que disparo, como una artillería. Tienes que darnos a matar a los barcos de esos que están ahí. ¡Pero! ¡Madre mía, loco! ¡Voy contigo, a ver si te consigo en la cara! ¿Cómo revienta Tole? ¿Cómo está en equipo? ¿Cómo revienta la máquina? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cómo me revienta! ¡Flipante, chaval! ¡Voy pongo aquí abajo de éste, ¿no? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué impresionante batalla aquí con las putas naves! ¡Madre mía! ¿Qué batalla? ¿Se están de ventana? ¿Ninguna? ¿Esto es una paliza? Esto es una batalla, chaval. Esto es una batalla. ¡Mira, mira, mira! ¡Pero no puedo tirar nada! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah, me tiro! ¡No los veo, no los veo, tío! ¡No los veo! ¡Ya están destruyados! ¡No los veo, hijo de puta! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No! ¡Uno de vida, por favor! ¡Ah, tío! ¿He matado a alguno? ¡No he matado a nadie, chaval! 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 ¡Mira, cabrón! ¡Mira, cabrón! ¡En nuestro respaldo! ¡Para, espera! ¡Para, espera! ¡Ah, mira! ¡Mi tío es muerto! ¡Mira que huelan, tío! ¡Madre mía, claro! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Toma, uno! ¡Uno he matado! ¡Manda uno! ¡Me han matado, tío! ¡Me han matado! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Cómo! ¡Voy a coger esto! ¡Voy a coger esto! ¡No, no! ¡Voy a titular a este video! ¡Es que no los veo, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué son pobres de nivel son! ¡Voy a titular! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! ¡Mi forma de morir, ¿saben? ¡Joder! ¡Mira, déjame coger esto, hijo de puta! ¡Ah! ¡No lo quitamos aquí! ¡Mato, uno! ¡Mato, lo mato, lo mato, lo mato! ¡Mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato! ¡Uy, tío! ¡Me mata mi tío, tío! ¡En serio! El marco ese estaba una herida que me ha matado. ¿Quién? Un marco esos, que yo sé un azul, uno blanco. ¡U2, tío, tío, tío! ¡Qué guapo, tío, tío! ¡Madre mía, qué guapo! Yo creo que hay una nave esa, eh, ¿eh? ¿Tiene? Por dentro, dentro. ¿Dónde están disparando, tío? pero escúchame los cabrones pican con una hay p no me voy a matar con un fusil a salto de batales pero que me revientan chaval Te he visto Tole, te he visto He muerto, eres el amarillo Este de su equipo 21 a 1 Están todos los pros en el otro equipo No han ganado la posición Pero quítate coño Los tengo dentro, los tengo dentro Están dentro ya Están dentro de la base Un seguro aquí uno Tengo un solo, te hubiera pasado el tiempo Mira, mira, mira Mira, mira Lo tenemos ¿Cómo me han matado? Están dentro, párate Tole que te veo Este amarillo este Joder, Dios mío En serio, tío Me ha sido la peor Yo he echado mi vida en algún juego, eh Madre mía Ahora, ahora, ahora se hace Ya no tengo Tía, qué, no puede ser, tío Muy difícil, tío Muy difícil Un cheto ¿Cheto? No Yo no me enguchero de nada Tío, qué pedazo de nave, loco Mira qué pedazo de nave A ver No me dejes, yo estoy escondido, tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío No venga, la música, la música Venga, venga, la música, Manu Con la música Vamos, 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 vamos Vamos, a por ahí, a por ahí No tiene ninguno Vamos, a por ahí Hostia, que me han revistado ¿Tío, tío, tío, tío Mira, mira, mira Ah Tío, tío Tío, tío Otra vez igual, ¿no? Ah, vale Sí, sí Las pulsas de acercera, vale Joder, macho Hostia, la vaga ¿Cómo se tira de nada, tío? No sé Yo no tengo nada Todavía No, pero yo me piro de ahí Tenemos que defender eso Que pone ahí, defender Yo quiero un robot de esto, tío ¿Por qué cojo un robot de esto? A ver, si son los malos Hay que hacer fuerza aquí Hay que hacer fuerza aquí Que no pase, ¿eh? Manu, ven conmigo Vamos a hacer los fuertes de este lado No te coño Que estoy aquí en la base Ah, están detrás, están detrás Están detrás, están detrás Están detrás, tío De todo lado, tío Cuidado Se me ha matado una pistola ¿En serio? Se ha matado, tío Cabales Es No sé cómo decirlo Pero es la primera vez Que no mata a nadie en un juego ¿De acuerdo? No pasa nada, no pasa nada Vamos Tío, 0-14, tío Sí Puto mal Es que no sé Ahora, espera, tío ¡Tilipremor! ¡Tilipremor! ¡Yo! ¿Te tira como arregla? ¡Pero muere! Yo creo que necesitamos Que necesitamos nivel o algo, tío ¡Buenos, tío! ¡Buenos, tío! ¡Activamos el uplink! ¡Tilipremor! ¡Lle maté a uno ya! Ya me siento desrealizado ya, navidad, ¿sabes? Yo creo que necesitamos nivel Porque no mueren Tío, mi arma no matan, tío ¿Qué se echa a volar, chabrón, tío? ¿Qué se echa a volar también? ¡El walker se explotó! ¡Focus a todo! Quiero volar ¡Oh, qué tira como ha pegado, chabrón! ¡Esta gente tiene más nivel o algo, tío! O yo qué sé, o armas mejores o algo, tío ¡Pero qué es tuya, Tole! ¡Vamos! ¡Focus a tu ataque a la walker! ¡Oh, he matado uno! ¡He matado uno, creo! ¡No te veo! ¡Ah! ¡Tú le he tomado amarillo! ¡Amarillo! ¡Vale! 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 ¡Mate ese! ¡Mate ese! ¡Mate ese! ¡No se acabe! ¿Vale? ¡Mierda! 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 ¡Vale! ¡Tío, voy al último, tío! ¡Matético! ¿Mi misión? Vale, tengo una misión Que es crearme el penúltimo, ¿vale? Esa va a ser mi misión Mira, es el penúltimo, ¿quién es el último? No, hasta todo me ha atado más que yo, económica ¡Has notado dos! ¡Has matado cuatro, cabrón! ¿Cuatro? ¡Vale, vamos a ver cuatro! ¡Vale, tú quieras! 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 ¡Vale, voy pa' tí! ¡Vale, no puedo hacerlo por ti, tú y yo ahí! Intenta coger algún aparatos de estos que disparan, tío Me voy a coger a aquel de allí Guau, iba a cogerlo Guau Guau lo que va a brillar lo alto mía recorre al malo a mi como camino hijo de puta la vida chaval. Tengo una granada, tío. M4, es una granada. Mira, los nuestros vuelan. Lo que pasa es que hay que comprar equipo y todo. No, vuelan solo ellos, ¿no? ¡Hostia! Me han pegado un francazo, chaval. Yo quiero un franco. Yo no he participado muy bueno, pero aquí no entero de nada, tío. Yo estoy un Battlefield, creo. Tío, un gran vuelo de la galaxia, ¿no? Pero me maté. Sí me quedan unos primeros, tío. Pero aquí, tío, es que no ando dos, ¿eh? No, tío. Lea. ¡Lol! Esa primero, tío. Y el tío me mata a mí. ¿Cómo es posible eso, tío? Oh, de macho. Por así, de alma. Es un de... Yo creo que no tenemos franco. Todavía, ¿vale? Por así, de una zanahoria. Porque no hago nada de daño, tío. Vea, vea. Tío, ¿cómo me mata el chaval? Ahí viene uno, ahí viene uno. A ver, se lo mató, a ver, se lo mató. Lo maté, lo maté. Compañero, compañero, ¿qué tengo contigo? Si no me muere, ellos. Bueno, estás al otro lado, tú. ¿Qué ha matado a los cabrones? Tío, van a ganar a esta gente, tío. Claro, pero gana. ¿Tú crees que yo que yo? Va, mateo, ¿tú crees que yo? ¡Eh, je, je, je! A ver, voy subiendo, voy subiendo. ¡Eh, chavales! Ya no voy el último, ya. Ya no voy el último, yo le conformo ya, tío. ¡Vaya, chaval! ¡Vaya, chaval! Lo mata así, escondidito, tío. Mira, ahí viene el Darth Vader. ¡Vale, Darth Vader! ¡Vale, Darth Vader! ¡Otro muerto! ¡Que aguanta que no vea! ¡Que aguanta que no vea el cabrón! ¡Viene aquí, viene aquí! ¡Vale, viene aquí! ¡Vale, viene aquí! ¡Vale! ¡Lo mataron, que lo mataron! ¡Vale! ¡Vale, viene aquí! ¡Lo mataron todo, hijo de puta de ese! ¡No lo veo, no lo veo! ¡No, no, no! ¡Lol! ¡Man, no! ¡Vamos a perder, eh! Sí. El walker está expuesto. Focárate todo el fuego y de poder en él. ¡Joder! ¿Pero qué hace? ¡¿Qué hace?! ¡Hemos perdido, tío! ¡Me he quedado! ¡Me he quedado del último! Te lo muestro 21 veces, tío. Todo te lo gano.